Para celebrar y honrar a lo grande a las madres nicaragüenses, Claro Nicaragua recorrió distintos puntos de la capital a fin de entregar rosas a todas las madres, sorprendiéndolas con un lindo detalle en su día. Desde la mañana del día 30 de mayo comenzó la tarea de entregar rosas a las mamás, quienes se mostraron sorprendidas y agradecidas por el gesto de Claro. Claro Nicaragua consiente a las reinas del hogar, a nuestras guerreras, a aquellas mujeres luchadoras que llamamos mamá, brindándoles además de los mejores beneficios en conectividad, un hermoso cambio de luz para que disfruten este hermoso día y de esta manera agradecemos su amor y dedicación. ¡Claro que sí! Otra bonita iniciativa que Claro realizó para celebrar esta fecha tan importante fue la dinámica Consintiendo a Mamá, misma que se desarrolló de la mano de Valeria Salón y Spa, donde tres felices ganadoras recibieron corte y color para el cabello, blower, maquillaje, manicure y pedicure, un premio en el que además de resaltar la belleza de cada madre, las hizo relajarse y sentirse mimadas. Me siento espectacularmente muy bendecida, muy agradecida con Valeria Salón Spa y claro, por supuesto, porque no me esperaba este cambio tan divino que me dejaron acá en el salón y claro que siempre apoyándonos a las madres, a nosotras las madres, consintiéndonos, me siento muy, muy, muy consentida el día de hoy porque me hicieron todo, las chicas acá me atendieron divinamente. Adicionalmente a esto, la empresa líder en telecomunicaciones preparó un video creativo donde niños y niñas en edades de 4 a 8 años contaron a cámaras qué significa mamá para ellos, sorprendiendo y cautivando con sus respuestas inocentes y amorosas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.